Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya sean bienvenidos a DPS Televisión, a España y al mundo entero que nos ve a través del canal internacional. Hoy nos encontramos de nuevo en esta carpa, si ayer fue para la gimnasia y para un espectáculo infantil de Pinocho, hoy nos encontramos en un encuentro intergeneracional, tanto de niños como de adultos y de mayores, siempre enfrentándose a un adulto y a un menor, o bien a un mayor o a un menor. Es lo que organiza Aprender Jugando y es lo que vamos a plasmar en este reportaje. Además, con la colaboración del proyecto Influyendo de cara a los mayores del centro de día de este municipio de Punta Llana. ¿Me quieren acompañar? Pues este es uno de los programas, otro de los programas que tenemos aquí preparados en las fiestas de San Juan Bautista del año 2018 en Punta Llana. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos con Verónica Candelaria, la coordinadora de Aprender Jugando aquí en la Isla de La Palma, y que de hecho, aunque todavía están con proyectos de trasladarse a Gran Canaria, ¿quién sabe? Verónica, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues primero que nada, estáis organizando un torneo intergeneracional. Nunca habíais hecho un torneo de estas características. ¿Cómo habéis acogido este torneo? Pues efectivamente, es el primer torneo intergeneracional, porque nuestra idea era unir dentro de la familia a los abuelos, los padres, madres y con los niños en momentos de diversión, que cada vez, la verdad, que son más escasos porque tenemos menos tiempo. Lo hemos conseguido, la verdad, que gracias al esfuerzo del ayuntamiento, que ha traído también a nuestros mayores, a los adultos. Nosotros hemos publicado por todos los colegios y unitarias del municipio de Punta Llana, les hemos entregado un papelito para todas las familias. Gracias a eso también se han podido enterar y nos han avisado de su interés en participar. Y la verdad es que la clave también es elegir un juego que es dominado por todas las edades. Antes se jugaba muchísimo más, cada vez se juega menos porque ya se está suplantando por los videojuegos. Pero nosotros, a través de la actividad Aprender Jugando, que estamos en este municipio, en el Granel y en el Colegio de Punta Llana, todo el curso de octubre a mayo, pues hemos transmitido también el juego del dominó para que puedan jugar con su familia. Porque es un momento y es un juego en común que tienen los mayores, o los adultos, con los más pequeños de la casa. Y al fin y al cabo son juegos y son momentos de diversión para que todas las familias de cualquier edad puedan aprovechar para divertirse. Yo creo que la gente, Verónica, estamos hablando de que la gente aprovecha, no es que jueguen todo el año, sino que cuando hay fiestas en los municipios la gente intercambia culturas y sobre todo algunos intercambios familiares. Y este precisamente es uno de ellos, que siempre se aprovechan las fiestas para que la gente salga a jugar. Exacto, las fiestas son una muy buena excusa para aprovechar a unir toda la familia, a unirnos con los vecinos, para trabajar en las fiestas, luego disfrutarlas. Y evidentemente, pero durante el curso también se preparan. Nosotros en las clases les hemos estado diciendo, venga, vamos a jugar dominó para prepararnos para el torneo de las fiestas de Punta Llana. Y ellos encantadísimos, ya están haciendo, desde hace varios meses ya estaban pensando con quién iban a jugar, entrenando sus casas con sus abuelos y sus familias y ya estaban diciendo, pues yo jugué con mi abuelo, o yo voy a decírselo a mi abuela. Y maravilloso, eso realmente es nuestro objetivo y vemos que se está... Seguramente muchos espectadores estarán enterando ahora de que juegan a este torneo del dominó, pero quién sabe, ¿no? Porque venga Manuela, juega con nosotros, pero es que el dominó, lo domina mucha gente. Exacto, es que es un juego de toda la vida. Lo único que entre los pequeños cada vez se juega menos, porque hay muchísimos más juegos, han entrado las maquinitas que antes no estaban, lo que se suele decir, y hay muchas actividades y hasta los niños cada vez tienen menos tiempo para hacer cosas que les gustan y para compartir en familia. Claro, y bueno, ¿y qué mensaje les trasladas a todos los puntallaneros? Porque, a ver, se han traído del centro de día que tenemos aquí la Residencia de Mayores, entiendo que ha sido así, porque así están jugando y así comparten más en familia, sus abuelos, porque hay gente que se queda en la Residencia de Mayores. Hay que aprovechar a los que nos están viendo desde allí también, de lo cual un saludo enorme, a los que nos están viendo desde la Residencia de Mayores, ¿qué mensaje les quieres lanzar a toda la ciudadanía y a todas las ciudadanas de todo el mundo? Pues que son muy importantes estos momentos y que, por cierto, no solo hay familias aquí, que realmente muchas se han inscrito previo aviso, han buscado un familiar para jugar, pero no solo eso, sino que también han venido personas que tienen sus familiares fuera, porque eso también pasa mucho ahora, y simplemente solo presentarse aquí ya han compartido con un niño o niña que ni siquiera conocían o eran vecinos, se conocen pero no comparten momentos juntos, porque no hay esa opción, y esta es una oportunidad maravillosa para aprovechar a conocer a los nuestros y, sobre todo, a nuestro entorno, que es muy importante. Sí, que es importante conocerse, hacer padre y eso hace pueblo también. Exacto. Que ya no solo es el baile de magos que ha sido todo un éxito, también hay que decirlo, también esto ojalá que sea un éxito y que ojalá acabemos con esa merienda que tenemos también posteriormente con Moomy Ruby Eventos, así que muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Mumi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, una de las invitadas especiales aquí en este encuentro intergeneracional porque después de estar jugando durante un par de horas van a degustar una gran merienda saludable, ¿verdad? Sí, es una merienda con todos los productos caseros, bizcochón, sanguchitos, frutas, zumos naturales, bueno, todo para que tanto los grandes como los chicos puedan comer y también hay una parte especial para celíacos. Ajá, también para celíacos, es muy importante que Putallana se acerca mucho precisamente a la parte de celíacos. Bueno, importantísimo, Mumi Rubio ya consolidada en este municipio. Sí, la verdad que sí. Bueno, y para los más pequeños, pero también las mayores podrán comer, ¿entiendes? Sí, sí, los dos. Todos, todas las edades. Todas las edades. Frutas, sandía, durazno, manzana, pera, hay varias cositas, después pasá y próbalas. ¿Por qué es importante un alimento saludable de los niños? Porque están en una etapa donde tienen que tener todos los nutrientes, igual que los mayores también, y bueno, estamos tratando de que como acá hay plátano, hay fruta, es una zona donde predomina la agricultura también de estos productos, también usar parte de eso. Muchas gracias. A ti. Porque tú también coordinas junto a Verónica, junto a Verónica estás coordinando la parte del proyecto Influyendo para las personas con discapacidad de este municipio. Sí, junto a Verónica lo que hacemos es coordinar a las personas que están apuntadas en el proyecto Influyendo, que son personas que tienen distintas discapacidades, y les realizamos tareas artísticas para promover un poco la parte psicomotriz, la coordinación y que estén ocupados también. Pues muchísimas gracias Enrique y que salga todo genial. Vale, encantado. Sí. Salgo. Gracias. Salgo. 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 Gracias.